Ya previenes morenita, esta noche si nos vamos Cuando recen el rosario, ay rezando nos dejamos Cuando salgan a buscarte, ya verás en donde andamos Esta noche no habrá luna, pero habrá muchas estrellas Antes de que el sol asome, ya cruzamos la frontera Más o menos estas horas, ya pisamos otras tierras Vas a ver, vas a ver que en mis brazos Te sentirás como nunca en la vida Y hasta el amor por quien tanto sufriste Ya lo verás que también se te olvida Tus hermanos y tus padres van a darse su enojada Tus hermanos y tus padres van a darse su enojada Pero pronto se les pasa Cuando ya te vean casada Y aunque nunca me han querido Ya dirán que peor es nada Vas a ver, vas a ver que en mis brazos Te sentirás como nunca en la vida Y hasta el amor por quien tanto sufriste Ya lo verás que también se te olvida